Hola, ¿cómo estás? Soy Alicia. Hoy te traigo una rutina de abdominales para principiantes. Son solamente tres ejercicios que de verdad puedes hacer si recién estás empezando a fortalecer tu abdomen. Así que mira este video hasta el final, practica conmigo, te voy a enseñar técnica correcta y súper buenos ejercicios. Así que empezaremos. Quería comentar dos cosas súper importantes antes que empezaremos a hacer ejercicios. Para ejercicios de abdomen es súper importante la respiración, ¿ok? Así que siempre cuando hacemos esfuerzo, exhalamos. Bien. Y luego, otra cosa más. Cuando hacemos abdominales, boca arriba, en esta posición, siempre fíjate que tu zona lombar, espalda se queda pegada a la colchoneta, ¿ok? Esto se hace con activación del abdomen. Cuando activamos músculos, pegamos con fuerza de nuestro abdomen, espalda a la colchoneta. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos mal? Cuando levantamos, ¿ok? Y aquí se queda espalda despegada. Esto no es correcto, esto perjudica nuestra zona lombar, ¿bien? Eso pasa siempre cuando hacemos ejercicios con carga inadecuada. Ejercicios para cuales no estamos listos todavía, ¿ok? Por ejemplo, levantamos, piernas, ¡ah! Se te despega toda la espalda. Eso no se hace. Muy bien, el primer ejercicio con espalda pegada, abdomen activado, brazos a largo del cuerpo. Vamos a levantar una pierna al nivel de 90 grados en la cadera. Y bajar, levantar y bajar, vamos. Exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, vamos. Ocho. Otra pierna. Siete. Seis. Abdomen activado. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Vamos. Dos. Espalda pegada, recuérdate. Y última vez. Muy bien. Genial. Relajamos un ratito. Dejamos que nuestros músculos descansen, ¿ok? Es súper importante recuperarlos un poco. Y ahora vamos, voy mostrando otro ejercicio más complicado, ¿sí? Pero también para principiantes. Levantamos piernas, ángulo 90 grados en las caderas y en las rodillas, activamos abdomen, espalda pegada a la colchoneta. Y ahora vamos a bajar pierna, tocando con dedos, dedos, piso. Bien. Al exhalar. Exhalamos, inhalamos, regresamos. Exhalamos, inhalamos. Vamos juntas, ¿sí? Recuérdate, activar abdomen y pegar espalda a la colchoneta. Vamos. Ocho. Dos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Vamos. Si no puedes descansa ya. Dos. Y última vez. Ok. Ya terminamos. Relajamos. Abdomen. Siempre recuérdate si no puedes seguir con las repeticiones, mejor descansa. Es mejor que hacerlo mal, ¿ok? Mal para tu espalda, despegada, etc. Así que relajamos y por la próxima va a ser mejor. Bueno. Y último ejercicio. Ok. Vamos a hacer como si fuera crunch. Al revés. Flexionamos las rodillas. Ok. Y ahora vamos a levantar la pelvis arriba. Ok. Flexionadas las rodillas. Levantamos con exhalación, ¿sí? Vamos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Y última vez. Muy bien. Aquí pasamos por los tres ejercicios para principiantes para fortalecer músculos del abdomen. Espero que te gustó. Aguarda tus comentarios. Suscríbete a mi canal para más videos como este o mejor todavía. Y nos vemos en los próximos videos. Chau, chau.